Vale, aquí colinda directamente con un valle normal y una playita. ¡Suscríbete al canal! ¡Que vienen! ¡Corre! ¿Quién viene? Ah, no, no, no. Me diga a mí mismo. Ah, vale, güey. No me asustes. Pero bien... El coco no está invitado. No, güey. No hay esquina. Hay esquina. ¡Guau! Claro. No veo mierda. Vaya, boludo. No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 4 al fin dios quedan bien las paredes, voy a llorar voy a llorar yo, si no me hubo una puta puta vamos a ver si esas paredes no eran como en todo el desierto solo hay una cueva, yo me empregó un tiro te imaginas, sería gracioso no, porque para mejorar el pueblo necesitamos una cosa que solo aparece en las cuevas de aquí por eso sería gracioso no cabe de 4 así Jeff veo actualizados compromete es mejor urgente ahora al fin de la parte Perfecto Pero no solo puedo enter, estoy en serio Una chiquita, aunque sea Una chiquita Por favor Necesitamos muy poca gema Osea con una que tenga dos o tres para picar Ya no lo da Fue guay entonces Guay si me lo encuentro Si, pero al menos es poca No, claro, es poca porque el resto lo conseguí de la otra mina Se me abugue el contador de calor Y me pone que todo el rato tengo calor No me quita vida pero es mentira Hostia, a ver a ti nombre Ay, pero no jugó a un partido No, 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 no God Si vienes corriendo por aquí puedes pasar, si vienes corriendo por aquí puedes pasar, si vienes corriendo por aquí puedes pasar, vale, perfecto, pienso en nosotros. Chigüey. Me he recorrido casi todo el desierto. Por el momento, no hay más cuevas. De momento. Aunque es de esperanza. ¡Oh, qué chulo! Yo con este lado. Hay esperanza allí. Allá a lo lejos hay más desierto. Hay esperanza, mi gente. No hay esperanza, mi gente. Que sí, güey. Pero no hay madera. Sí, 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 sí. No sé de lo que estoy hablando. ¿Eh? No sé de lo que estoy hablando. Madera. No, digo que si hay de madera. No. Pero yo puedo poner esto ahí. No, digo que si hay de madera. ¿Por qué no? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Nada. Bien, tenemos un muro. ¡Vamos! Después de haberlo quitado tres veces... ¡Esa es! ¡Uno! ¡Uno de cuatro! ¡Esa es! ¿Qué peen? ¿Qué peen? Voy a llorar. Guapos, ahora me toca ir a base. ¡Pi-po-pi-po-pi! ¡Po-pi-pi-po-pa! ¡Escala! ¡Aguil! ¡Pues at the end! ¡Por fin, dios! ¡Ah! Me acabo de dar cuenta de que las... que las... que las... que las... que la... me estaban haciendo daño, tío. ¡Guau! ¿A las razas? No, gracias. ¿Y qué las pagas tú? No, wey. Una más cómoda. No tengo más. ¿Eh? No tengo más. ¿Eh? No tengo más. No tengo más. Voy a estar aquí. ¡Pero! ¿Me como un pan? ¿Qué? ¿Cómo es un pan? Nada de él me dice que no. Me comí un pan. No, me está. ¡Halo! Vale. ¡Cuánto tengo! ¡Mi gente! ¡Tenemos nivel 8! ¡Wow! Tenemos 30 de las varas. Que dejé 30 varas haciéndose. ¡Habemos nivel 8! Aquí tenemos un muro en la ciudad. Escudero. Mierda, guardé la madera. Escudero, viva aquí. Escudero. Trabajo. 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 Jaja. Vale. ¿Ves? Y para el siguiente nivel todavía nos queda un montón. Porque esto ya necesitas un montón. Chale. Más de... Tenemos cobre. Rubi. Amber. Eh. Esto. Lo otro. Más de esto. Más de esto. Más de esto. Más de lo otro. "...y ...y...y...y...y..." ...y esto. Perfecto. O sea, yo dejo comida haciéndose. Pero tienes más malo igual que un padre. Ah, hablo con el pavo este. Trabaja para mí, dame todo. Esa es. Ahora vengo al pavo este y le digo, trabaja para mí, dame todo. Perfecto. Y vengo a nadie más. El pavo este todavía no ha trabajado. Es suficiente. Coño, estamos a punto de subir el pavo. Ya podemos subir el 9, a 9. Sí, eso es increíble. El control lo he construido. Vale, necesitamos 15 de rubí cortado. Tu puta madre. Vale, no podemos. Gente, España lo volvió a hacer. Para... Para flexi. Flexi, 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 flexi. No.